Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, como sabemos, lejos de la arena, porque como sabemos, la marca Porsche restaura el 959 Dakar, ni más ni menos que del legendario piloto belga Jackie X y bueno, como sabemos, esta singular máquina terminó segundo en la versión de 1986, no ganó pero logró ver el lago rosa y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, a finales de enero del año 1986, Senegal no es otro país más en el Ecuador africano y bueno, es una tierra, una gran mancha de arena más bien cuasi virgen que se ve violentada una vez más por el paso y la conclusión del rally Paris-Dakar y bueno, un reto para quienes participan, un sueño para los que quedan bueno, pero esta vez el sueño es más bien una pesadilla, porque la nutrida caravana alcanza a Dakar sin su miembro ilustre, sin su creador Thierry Sabine tristemente fallecido en un fatal accidente aéreo de helicóptero, en un doloroso homenaje de sangre a su propia obra y bueno, la victoria de la clasificación general, asunto casi secundario caerá hacia el final sorprendente de... caerá hacia el sorprendente Porsche modelo 959 de René Meigs y bueno, luego de él rueda un automóvil idéntico, el de Jackie X, este exitoso astro belga haciendo gala una vez más del temple y la prudencia que le permitieron sobrevivir a la etapa más peligrosa la Fórmula 1 tiene claro que no vale la pena disputar la victoria a su compañero de filas y bueno, busca la rodada de otros competidores, la sigue concienzudamente reza para si sus últimas oraciones aguanta y al final sus ojos se encuentran en la ribera del lago rosa la imagen que sirve como checkpoint al final de su sufrimiento y bueno, la última estampa que se puede dar sentido a la loca aventura que ya había completado y bueno, casi 40 años pasaron desde aquel entonces en todo aquel tiempo, este 959 de Ix se preservó tal y como terminó la competencia dacariana bueno, eso quería decir, el polvo del desierto todavía descansa sobre él y su carrocería aún guarda la memoria de mil y un roces como piedras, arbustos y quizá algún que otro corredor despistado y bueno, ups, ¿dónde me quedé? a ver... aquí la tradición preconiza que un vehículo de este tipo debe mantenerse así pero como las tradiciones están hechas para ser rotas los equipos de Porsche Classic y el museo oficial de la marca automotriz el cual está en su cuartel general en Stuttgart, Alemania quisieron devolverle el brillo y el color que exhibía durante su debut en la plaza parisina Trocadero antes de partir hacia África y bueno tal y como comentan los responsables de este proyecto de restauración el punto de partida fue relativamente asequible gracias a que en el pasado esta versión se construyó utilizando el mayor número posible de piezas del modelo de ciudad y bueno, aquello facilitó en gran medida reunir los recambios necesarios y bueno, igualmente los técnicos pudieron contatar que ni el profulsor ni la caja de transmisión de este modelo sufrieron un desgaste especial y bueno, eso pese a una colosal travesía de más de 10.000 kilómetros quemando en sus seis cilindros de su profulsor sustancias que apenas podían llamarse combustible y recibiendo infinitos apaños tanto en su mecánica como en su bastidor cada uno por un artista diferente y bueno, por último a limpiar y empezar a desmontar este coche aparte de los restos de arena que salían de los lugares más recónditos aún más de tres décadas después existieron múltiples zonas de oxidación y bueno, las pocas más graves se sanearon por completo dejando las de corrosión más superficial con una pátina que desde luego presta buen testimonio de su época mediante la siempre salvaje África con la especial luz del desierto como su única guía y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao